Hola egresado de la Universidad Icesi, soy Pablo Roa, director del área de Cultura de Bienestar Universitario y hoy quiero invitarte a que participes de nuestras actividades desde la virtualidad. Tenemos para ofrecerte en el área de música, clases de batería, técnica vocal, guitarra acústica, piano, percusión latina, percusión folclórica y tenemos nuestro grupo Zaman Ensamble, que es música andina colombiana. Si te gustan las artes escénicas, también tenemos para ti teatro, baile desde nivel cero, danzas folclóricas, danza contemporánea, yoga, aerorumba, clases de narración oral, teatro, fotografía y si te gustan las artes plásticas, ilustración y modelado de personajes y figuras en porcelariclón. No te pierdas esta gama de actividades que puedes aprovechar a partir de este momento como egresado de la universidad.